Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Seguiremos trabajando en el desarrollo de la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre La Rueda Calendárica y es la número 2 de la temática. El objetivo que alcanzaremos será conocer la rueda del calendario, llamada también la rueda calendárica. Necesitaremos como materiales libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la páginas 152 y 153 de la guía del docente y 114 y 115 del libro del estudiante. Iniciamos entonces con nuestras actividades para esta clase. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuántos días tarda para que se vuelva a repetir la misma fecha en la rueda del calendario? Si ustedes recuerdan, el calendario Solquín tiene una duración de 260 días y el calendario Haab tiene una duración de 365 días. Entonces, ¿cuántos días tarda para que se vuelva a repetir la misma fecha en la rueda del calendario? En la clase anterior aprendimos que la rueda del calendario es la combinación del calendario Solquín con el calendario Haab. Por lo tanto, determinamos que la rueda del calendario es un ciclo de 18,980 días. Este valor corresponde a el mínimo común múltiplo de 260, que es la duración del calendario Solquín, y 365, que es la duración del calendario Haab. 18,980 días equivalen a 52 años aproximadamente en nuestro calendario gregoriano. Si ayer fue el día 7 Maní, 19 Cayab en la rueda del calendario, ¿qué fecha es hoy en la rueda del calendario? Para resolver esto, entonces, necesitamos recordar que esta fecha 7 Maní corresponde al calendario Solquín, y 19 Cayab corresponde al calendario Haab. Si ustedes recuerdan, en el calendario Solquín van los números del 1 al 13, y en el calendario Haab del 0 al 19. Debemos tomar en cuenta estos datos para resolver este ejercicio. Ustedes pueden observar en pantalla que he colocado el glifo correspondiente a Maní y luego de Maní se encuentra la Mat. Entonces, si ayer fue 7 Maní, eso quiere decir que hoy es 8, porque es el día que le sigue, y la Mat. Entonces, el día que sigue a 7 Maní en el calendario Solquín es 8, la Mat. Después de 7 está el 8, y después de Maní está la Mat en el calendario Solquín. Ahora, vamos a ver lo que ocurre con 19 Cayab. Si ayer fue 19 Cayab, entonces, ¿qué fecha es hoy? Para esto, vamos a tomar en cuenta que en el calendario Haab, después del 19, se vuelve a iniciar el conteo en cero. Y si ustedes recuerdan, cuando llegamos a 19, cambiamos de glifo, cambiamos de mes. Entonces, después de Cayab, se encuentra Kumku, tal como ustedes pueden observarlo en pantalla. Eso quiere decir que el día que sigue a 19 Cayab en el calendario Haab es cero, porque si ustedes recuerdan, ya les había mencionado que el calendario Haab es de cero a 19. Entonces, si aquí tenemos 19, ¿qué sigue? Sigue otra vez, tenemos que volver a empezar en cero. Por lo tanto, colocamos acá cero, y después de Cayab está el mes Kumku. Así que, ya hemos determinado que la fecha de hoy, si ayer fue el día 7 Manik, 19 Cayab, es 8 Lamat, cero Kumku. La combinación de estas fechas del calendario Solquín y del calendario Haab. Represente en la rueda del calendario las siguientes fechas. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios parecidos a este que acabamos de resolver. El día que es un día antes del 10 Ben 13 Mac. Entonces, si queremos saber un día antes, vamos a hacer el recordatorio de todos los glifos con sus respectivos nombres y de que el calendario Solquín es la numeración del 1 al 13 y en el calendario Haab del 0 al 19. Entonces, el día que es un día antes de 10 Ben, vamos a tomar primero 10 Ben. Entonces, un día antes de 10 sería 9. Y ahora veamos 1 antes de Ben. Vamos a buscar en el calendario Solquín el glifo Ben. Y lo observamos en pantalla, que es este. Entonces, ¿cuál está antes de Ben? Ustedes pueden ver que está Ev. Quiere decir que un día antes de 10 Ben en el calendario Solquín es 9 Ev. Ahora veamos lo que ocurre con esta fecha 13 Mac correspondiente al calendario Haab. Un día antes de esta fecha 13, entonces sabemos que es 12. Ahora bien, en el calendario Haab, ustedes recuerdan que de 0 a 19 se va repitiendo con el mismo glifo. Es decir, de 0 a 19 Pop, luego otra vez de 0 a 19 Uo y así sucesivamente. Así que si aquí tenemos 13 Mac, un día antes de 13 Mac en el calendario Haab es 12, pero siempre del mismo mes. El mismo mes sería Mac. Entonces, ese día que nosotros andamos buscando, que es un día antes del 10 Ben 13 Mac, es 9 Ev, 12 Mac, y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Veamos el siguiente. El día que es 4 días después del 8 Can, 3 Wayev. Seguimos tomando en cuenta los glifos con sus respectivos nombres y en el calendario Solquín del 1 al 13 y en el calendario Haab de 0 a 19. Entonces, tenemos 8 Can del calendario Solquín. Si ubicamos el glifo Can, podemos ver que está en esta parte. Estamos buscando cuál es la fecha de 4 días después. Si aquí tenemos 8 Can, el siguiente sería 9 Chichán, el siguiente 10 Simi, el otro 11 Maní, y el cuarto, que está después de 8 Can, sería 12 Lamat. Eso en el calendario Solquín, así que 4 días después de 8 Can, en el calendario Solquín, es 12 Lamat. Vamos a ver ahora qué ocurre en el calendario Haab con la fecha 3 Wayev. Ustedes pueden observar, y si lo recuerdan de las clases anteriores, mencionamos que Wayev es ese mes extra del calendario Haab que solamente tiene una duración de 5 días. Si aquí tenemos 3 Wayev, entonces vamos a ver qué ocurre con este mes. Les mencionaba que solo tiene 5 días, los cuales están desde el 0 hasta el 4. Entonces, si ya tenemos 3 Wayev, el que le sigue sería 4 Wayev. Ahí ya tenemos 1. Como ya terminamos este mes Wayev, tenemos que volver a iniciar en el mes Pop. Y recuerden que iniciamos en 0, ¿verdad? Entonces, después de 3 Wayev, tenemos 4 Wayev, luego tenemos 0 Pop, luego 1 Pop, y el cuarto que está después de 3 Wayev, el cuarto día, sería 2 Pop. Entonces, 4 días después de 3 Wayev en el calendario Haab es 2 Pop. Y con eso determinamos que la fecha de ese día, que es 4 días después del 8 Can 3 Wayev en la rueda calendario Haab es 12 Lamac, 2 Pop. Muy bien. Sigamos resolviendo algunos ejercicios de este tipo. Tenemos que encontrar los 5 días que siguen al 12 Ic, 17 Pop. Para eso entonces, vamos a tomar en cuenta que si tenemos 12 Ic, ubicamos Ic en el calendario Sol King, el cual va desde el 1 hasta el 13. Si este es 12 Ic en esta parte, donde tenemos el glifo Ic, entonces el siguiente sería 13 Aqbal. Ahora veamos con el calendario Haab que es 17 Pop. Si tenemos 17 Pop, pues el siguiente día sería 18, pero siempre de este mes Pop. Entonces, el primer día sería 13 Aqbal, 18 Pop. ¿Cuál sería la siguiente fecha o el siguiente día? ¿Qué sigue después de 13 Aqbal? Si recuerdan, hemos mencionado que el calendario Sol King va desde el 1 hasta el 13. Entonces, si ya tenemos acá 13 Aqbal, tenemos que volver a iniciar el ciclo. Es decir, tomar 1. Por lo tanto, sería 1 Can en el calendario Sol King. Y en el calendario Haab, si acá tenemos 18 Pop, entonces después de 18 sigue 19, ¿verdad? 19 del mismo mes. Por lo tanto, el segundo día sería 1 Can, 19 Pop. Si seguimos buscando el tercer día, vamos a determinar que después de 1 Can, sigue 2 Chichan en el calendario Sol King. Y como ya hemos llegado a 19 en el calendario Haab, debemos iniciar otra vez el ciclo. Iniciarlo en cero. Pero ya no será del mes Pop, porque ya hemos completado los 19 días de este mes. El siguiente mes sería Wo. Por lo tanto, tenemos la fecha 2 Chichan del calendario Sol King y cero Wo del calendario Haab. La siguiente fecha sería, en este caso del calendario Sol King, 3 Simi, porque después de 2 Chichan va 3 Simi. Y en el calendario Haab, después de cero Wo, entonces iría 1 Wo. 1 del mismo mes que sería Wo. Por lo tanto, la fecha es 3 Simi, 1 Wo. Y finalizamos, recuerden que andamos buscando 5 días, ¿verdad? Ya hemos encontrado 4 días. Entonces, el quinto día de esta serie que nosotros estamos encontrando sería, después de 3 tenemos el 4, después de Simi tenemos Manik. Entonces, en el calendario Sol King, 4 Manik. Y en el calendario Haab, después de 1 tenemos 2, siempre del mismo mes Wo. 4 Manik, 2 Wo sería el quinto día. Hemos encontrado entonces los 5 días que siguen al 12 y 17 Pop. Y como último ejercicio, vamos a encontrar el día número 30 del ciclo, con 1 y Mix, 0 Pop como inicio. Para eso necesitamos plantear la división de 30 entre 13, que es igual a 2, y sobran 4. Y también debemos plantear la división 30 entre 20, que es igual a 1, y sobran 10. ¿Qué significa esto? Que en el calendario Sol King vamos a tomar el cuarto número, que sería el residuo de la primera división, y vamos a tomar el décimo nombre, que sería el residuo de la segunda división. Eso en el calendario Sol King. Y en el calendario Haab, solo tomamos, en el caso de la segunda división, 30 entre 20. Como el residuo fue 10, vamos a decir que en el calendario Haab, tomaremos el décimo día después de completar un mes, que es el cociente de la división. Por lo tanto, formamos la siguiente fecha. El cuarto número en el calendario Sol King es el número 4. Y el décimo nombre, vamos a buscar entonces, en esta fila, el décimo nombre es Ok. Tenemos 4 Ok. Y en el calendario Haab, el décimo día es 1 menos, entonces 9. Después de completar un mes, si hemos completado un mes, se completó el mes Po. El que le sigue es el mes Po. Por lo tanto, la fecha sería 4 Ok, 9 Po. Y de esta forma hemos realizado ejercicios, utilizando el calendario Sol King y el calendario Haab, lo cual conocemos como la rueda calendárica. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!